Y Roxana Salas, síguenos en Facebook, GM Noticias, y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias, www.gmnoticias.mx, las noticias tal como son. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarle esta mañana, estamos arrancando ya la mañana de viernes, viernes 8 de julio de 2022, esperando que le esté yendo de maravilla en este día, ya el final de la semana laboral, inicio del fin de semana, un día que es esperado por muchos y que, bueno, pues estaremos nosotros también acompañándole con la información, lo más importante acontecido en últimos días, y pues actualizaciones de todo lo que ya le hemos venido platicando. Le saluda a su amigo y servidor, Roel Oyerud Estapia, y el equipo matutino de noticias. Muy buenos días, Rox. Buenos días, Roel, gracias a Dios, ya es viernes, que haya amanecido muy, muy bien, con todos los ánimos para este fin de semana, ya iniciando este fin de semana, ya que todos queremos y que, curiosamente, todos nos levantamos con más energía, un poco más alegres el viernes, entonces, pues que le vaya muy bien hoy en su trabajo, que haya amanecido con mucha salud, sobre todo, y agradecido por este nuevo día. En esta mañana tenemos una temperatura en los 27 grados ya, 27 grados Celsius, 80 grados Fahrenheit, está despejado y hay viento a 10 kilómetros por hora, hay una pequeña alerta ahí en cuanto al clima para este fin de semana, ya más adelante le estaremos contando detalles del pronóstico del tiempo, pero espero que le vaya muy bien hoy. Saludos para quienes nos van escuchando camino a su trabajo, o para quienes van saliendo y van camino ya a descansar a casa. También quienes nos están escuchando en casita, ya sea a través de su radio, en una de las tres estaciones de Grupo Martínez, La Consentida, en el 104.3 FM Globo 95.9, y Radio Alegría en el 88.1, y también transmitiendo en vivo en Facebook. Así es, donde usted puede participar también con nosotros, dejándonos sus mensajes, principalmente en la caja de comentarios, que está aquí abajito donde usted está observando el noticiario, el noticiero de radio, y también está el inbox, el famoso messenger, ahí lo puede encontrar usted con facilidad en la misma fanpage, ahí también nos puede compartir información importante, ya un poco más amplia, quizá con fotografías, videos, lo que usted desee dar difusión, a lo que usted desee compartir. Pues compartir, estamos recibiéndolo con gusto ahí, o si lo prefiere, al centro de mensajes 878-1-2254-28, que también está disponible para todos. Es prácticamente el mismo de todo el día de los locutores, en la estación La Consentida, para que usted no batalle y lo tenga ahí registrado. Rápidamente, para allí se puede comunicar también con los locutores, también con nosotros, y en la descripción del video están los links directos para que le den like también a las páginas de La Consentida, la de 104.3 y FM Globo 95.9, y directo para que vayanles de likes, y esté al tanto de las publicaciones, porque ya a veces hay dinámicas para, pues, algunos regalos, algunos giveaways, que luego los mismos locutores en esos programas, pues, tienen para ustedes, y son diversos, así que para que esté al tanto y pueda participar ahí en la descripción, es donde están los links directos para que vayanles de like y siga a las páginas, además de que ellos también comparten noticias en cuanto a los espectáculos. Así es, y muchísimas gracias a quienes empiezan a escribir rapidísimo. Esta mañana Melqueda Desperes dice, Buen día, Rox Roel, feliz fin de semana, y saludos, igualmente saludos para todos los que nos están acompañando en esta mañana. Siete con diez, los titulares. No cesan las muertes en el río Bravo. Este jueves fue hallado otro cadáver a la altura de la colonia Morelos. Era un hombre de complexión robusta que solo vestía un calzoncillo en color azul. Choca contra luminaria y vuelca el conductor de una Ford Explorer, el que viajaba a exceso de velocidad y mensajeando. Provocó el fuerte accidente y milagrosamente resultó ileso. Aprenden a sujeto en los cinco manantiales por golpear y encerrar a su mujer durante varios días. Ya afronta el delito de violencia familiar y privación ilegal de la libertad. Disminuyen los asaltos a tiendas de conveniencia. Esto fueron noticias a raíz de la detención de un sujeto que se dedicaba a lo propio. Aún así, los operativos de prevención y vigilancia van a continuar. Sacan a Rijoso del Mr. Clamatos. Un sujeto intentaba desatar una riña dentro del bar, pero los guardias de seguridad lograron controlar la situación a diferencia de otras ocasiones. Cerraron ayer el puente internacional número dos por un simulacro entre autoridades de México y Estados Unidos. Participaron coordinadamente la policía estatal y agentes de aduanas y protección fronteriza. Y agradece el comisariado ejidal del ejido El Centinela, obra de agua potable entregada por el gobernador y la alcaldesa de Piedras Negras, lo que beneficiaría a todos los habitantes del área. La paz y tranquilidad es nuestra prioridad, declaró el gobernador Riquelme. Los cuarteles y estaciones militares desplegados en la entidad han impedido el ingreso del crimen organizado. Y se han ido de vacaciones ya 34,367 alumnos de aquí de Piedras Negras, así como 1,500 maestros que comenzarán el siguiente periodo escolar el próximo 15 de agosto. En la región de los cinco manantiales llevaron programa Allende Limpio al Jardín de Niños Procopio Moreno, donde se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación, reparación y pintura en cada una de las instalaciones. Reconoce el alcalde de Allende alumnos destacados en la Olimpiada del Conocimiento de las Escuelas Primarias Benito Juárez, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y Sor Juana Inés de la Cruz. Y culminaron cursos y talleres en el DIF Municipal de Allende. Cada quien recibió certificados que acreditan haber cumplido las especialidades de soldadura, belleza, panadería, etc. En información nacional, fentanilo asegurado podría anestesiar a la población mundial casi 7,000 veces. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, indicó que el fentanilo asegurado tiene un valor de 230 millones de dólares. Y en información internacional, mataron al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, disparándole la mañana de este viernes en hora local allá en aquel país, en la ciudad de Nara durante un acto de campaña. El atacante fue detenido. Y en los espectáculos señalan a Diego Luna por deber crédito millonario a un gobierno mexicano trascendió en los medios de comunicación de Aguascalientes, que Luna recibió este crédito por parte de la entidad a fin de desarrollar la película Abel. En información deportiva, turistas no pueden ingresar con alcohol, no podrán hacerlo al Mundial de Catar. Un vaso les costará 18 dólares. Asimismo, tampoco pueden hacer uso ni hacer compras en la única tienda de licores que hay en el país. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM y en bajo noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Soy a las 7 de la mañana con 14 minutos en este viernes 8 de julio de 2022. El día número 189 del año y la semana número 27. Gracias a todos los que nos acompañan en este programa de radio de noticias que está a través de la consentida. También FM Globo, Radio Alegría, pero también a través de internet saludándole a toda la gente que apenas pues sintoniza las estaciones o está revisando su Facebook, checando ahí el muro y que de pronto salimos ahí a las noticias. Gracias por quedarse en este espacio. Son las 7 de la mañana con 15 minutos y justamente a esta hora, en este exacto momento le compartimos esta información que en este momento el 99% de la población mundial está teniendo algo en común y es que todos estamos de lado al frente al sol. Lo que significa que todos estamos experimentando cierto grado de luz solar al mismo tiempo. Le vamos a compartir ahí la imagen de cómo es que se está viendo la mayor parte del mundo en estos momentos. Todos con luz solar justamente. Yo creo que también eso va a tener algo que ver en que esta era temperatura muy alta, de hecho ya tan temprano, 27 grados en estos momentos. Allí le compartimos. Estamos compartiéndole para quienes nos ven en Facebook. Facebook es un mapa, como un mapa mundi y está mostrando que la mayor parte del continente asiático, todo el continente africano, el europeo y pues parte de Sudamérica, América del Norte y pues obviamente nosotros estamos en este horario, horario estándar mundial que se está viendo así. Estamos compartiendo la luz solar prácticamente todos esta mañana y sería como el día preciso en el que la mayoría estamos pues en esta posición y bueno pues es lo que estamos compartiendo esta mañana. La verdad que ayer sí se notó, me pareció uno de los días más iluminados que aunque había nubosidad se sentía como si estuviera un foco encima de nosotros aquí en Piedras Negras. De hecho, fíjense que lo que le estaba comentando es que hay una alerta por parte de Protección Civil, ayer lo compartimos en nuestras redes sociales y se lo compartimos por parte del director del Centro Meteorológico por las temperaturas tan altas que va a haber hoy. Así que tome mucho en cuenta esto para evitar pues que vaya a haber afectaciones en su salud y en cuanto a esto, yo creo que aquí en lo de la luz solar se me hace que fue una hora antes, se me hace que fue una hora antes, hace como una hora que estábamos todos en este horario porque es justamente en cuanto al horario estándar y estamos una hora atrás. Entonces, estamos varias horas atrás, entonces yo creo que fue un poquito más adelante, más temprano que se vio así, que toda esta parte del mundo estaba experimentando la luz solar, pero de alguna manera pues también va a afectar al resto del día porque pues se está sintiendo como que la energía muy fuerte. La verdad que sí y temperaturas que estarían rondando los 41, incluso los 43 grados Celsius en fronteras como esta, en sitios donde ya acostumbra hacer mucho calor, entonces el índice de calor todavía estaría un poco más, andaríamos sintiendo como que los 45 grados yo creo ya en la sensación corporal. Así es que tome sus precauciones, ya sabe, bien hidratado, hay que estar tomando suficiente agua durante todo el día, poquito a poquito, no lo deje de lado, evite los refrescos, no es para nada la solución para la sed, insistimos. Y pues nada más, si no tiene necesidad de estar expuesto al sol, pues no lo haga. Así es porque la satisfacción es momentánea con el refresco de que tiene sed, más bien lo que quiere es sentir el gas, ¿no? De esa vez que dicen que te tomas una coca o un refresco y que sientes el gas y hasta te lloran los ojitos, hasta te lloran los ojitos de satisfacción. Pero hasta ahí. Es nada más en ese ratito porque luego vuelve a dar sed rápidamente y inmediatamente sienten la necesidad de agua, agua para que pueda calmar la sed, entonces mejor deje los refrescos, a lo mejor para alguna ocasión especial, el fin de semana, digo, tampoco le decimos que los deje por completo si pues no, si les gustan mucho, entonces es nada más para evitar que luego haya afectaciones en su salud. Entonces yo ya tenía rato que no tomaba un refresco y ayer me chiflé porque se me antojó, entonces, pero a mí me gusta la Pepsi, entonces justamente ayer en la noche estaba sintiendo una pequeña punzada en la espalda, entonces dije, ay ya, de ahora sí que ya no voy a tomar porque pues ya me está doliendo. Sí, eso es una realidad, como dices, disfrutar a lo mejor un momentito, ¿no? Lo burbujeante del refresco, el sabor, pero ese se queda muchísimo más tiempo en el organismo, ahí le encargo aquí luego las... El dolor, el dolor, entonces dije, bueno, ya es un hábito, o a lo mejor porque ya mi cuerpo estaba acostumbrado a que he estado tomando pura agua, 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 entonces ahora que dije, ay, se me antojó, déjame tomar. Y sí, más que nada por salud también y pues también cuando estás en una dieta pues tampoco se te permite tomar refresco, así que tómalo muy en cuenta, manténgase hidratado, pero con agua. En efecto, 7 de la mañana con 20 minutos, un breve corte y regresamos ya con la nota policíaca. ¡Suscríbete! Con el confinamiento provocado por el COVID-19 puede haber incrementado la violencia dentro del hogar. Tú eres parte del problema cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente, cuando ejerces violencia sexual, cuando la manipulas o controlas su patrimonio. O eres parte de la solución cuando controlas tus emociones, cuando buscas ayuda especializada. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Estado de Coahuila. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras negras. Somos todos. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. Siete de la mañana con 22 minutos. Antes de entrar de lleno a la nota policíaca, nos vamos con un adelanto de la noticia deportiva. Buenos días, Israel, ¿cómo amaneciste? Hola, ¿qué tal? El Rox, bastante bien. Roel, Arron y a todo el auditorio. Les saludo con gusto en esta mañana. Y mira que seguimos con el tema del Roland Garros, este torneo tan importante, el Gran Slam. Que el día de hoy, por cierto, es la semifinal. Djokovic seguramente se llevará la victoria. Es el favorito. El caso es que en la final no tendremos a Rafael Nadal, también de los mejores del mundo. El día de ayer tuvo un problema, una lesión. Salió cojeando, de hecho, así que hay malas noticias. Esperábamos una final típica de Rafael con Djokovic. Y ya recordemos que en el torneo pasado, pues Rafael Nadal se había llevado el premio de Gran Slam. Ahora simplemente no podrá jugar. Les daremos detalles, incluso la imagen de cómo él sale caminando muy mal debido a esta lesión. Que, por cierto, ya tenía por ahí algo dentro de las lesiones del cual le impedía jugar bien. Hablaremos también de lo que es la selección mexicana femenil. Algo está sucediendo con la federación. No sabemos por qué no están funcionando ninguna de las categorías. Empezamos con la selección mexicana mayor. Después con la sub-20 que también fracasó. No va al mundial, no va a Juegos Olímpicos. La selección femenil se está jugando el pase. O se estaba jugando el pase porque tendría que pasar algo realmente sorprendente para que el lunes le gane a Estados Unidos, que es una potencia en el fútbol en esta rama. Ayer perdieron en Monterrey con tres goles a cero frente a un equipo de Haití. Esto sí es una sorpresa. Así que también esto le compete a Gerardo Torrado. También le compete a lo que es el resto de la federación sobre que no está funcionando el fútbol mexicano. Esto en el ámbito de selecciones. No todo es negocio, sino también debe de haber calidad en el caso de las jugadoras en cuanto a los resultados. Y hablaremos de los partidos que tendremos para este fin de semana en las grandes ligas. Esto y mucho más, más adelante, Rox Roel, se los platicamos en la sección deportiva. Perfecto, Israel, muchísimas gracias. Pendientes todos de los partidos que se llevarían a cabo este fin de semana. Más adelante, como lo ha dicho el compañero Israel Palacios, a las 8.20, más o menos estaría ya compartiéndonos los detalles. Siete de la mañana y veinticinco minutos, veintisiete grados en la temperatura, ochenta grados Fahrenheit completamente despejado. Gracias a quienes nos han dejado mensajes en la caja de comentarios. Nos dice Lulo Yervides, muy buenos días. También tu cita, Vigail Obregón. Buenos días, amigos. Excelente día y saludos y bendiciones desde Arlington, Texas. Econogás también, EPN, nos dice buen día, al fin viernes. Buen fin de semana a todos. También para el señor Juan Ramírez que nos deja saludos desde Palau. Un abrazo muy fuerte hasta allá para todos. Y Salomón Dávalos nos dice buenos días, feliz fin de semana. Saluditos para todos. Yo mientras disfrutando unas ricas rebanadas de piña. Y al pendiente en las noticias. Muy rica la piña, muy fresca. Yo creo que la fruta que he estado comiendo casi en todo este verano, muy, muy fresca, la verdad, de que sí, 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 da una satisfacción así muy, muy rica con el contagín también. Contajín, algo de chamoy le pone alguien también. Pero sí, muy rico la fruta también para este tiempo de calor, la sandía, la piña, por supuesto. Gracias a Lulú por el Me Encanta de esta mañana, tu cita, Abigail Obregón, Brenda y también Andrés. Esta mañana nos deja un me gusta, Natalia García, Luis Ovalle, Efraín Domínguez y Melquiades Pérez. Todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Siete con veintiséis, la noticia policiaca. En la información de la nota roja, aprenden al sujeto que golpeó y encerró a su mujer por varios días. Este sujeto que agredió a su pareja y posteriormente la dejó encerrada en su domicilio en los cinco manantiales ya fue aprendido por la autoridad. José N. afronta el delito de violencia familiar y privación ilegal de la libertad luego de agredir a su mujer en las extremidades y el rostro después de espojarla de su teléfono para que no pudiera salir de su domicilio y que tampoco pudiera pedir ayuda. Luego de varios días, ella pudo escapar y se dirigió ante la Fiscalía General del Estado para interponer la formal denuncia y rendir su declaración. En el transcurso de los jueves fue que se llevó a cabo la audiencia inicial, donde es importante destacar que los cargos que afrontaba dicho sujeto ameritan la prisión preventiva. El delito judicial de orden de pensión por el delito de privación de la libertad y también violencia familiar. Entonces, la misma fue cumplida. Está puesto a disposición del juez de la causa que la concede y la audiencia inicial será en unas horas más. Sí, el tema es violencia familiar, por ello ahí se encontró evidentemente ese vínculo que es el que permite precisamente clasificar el delito de esa manera. Hechos ocurridos en esta frontera, licenciado. Hechos ocurridos en uno de los municipios allegados de los manantiales, ahí es donde ocurren los hechos. Pues sí, una situación bastante delicada, prácticamente resultó un secuestro. No hay entre esta pareja, el hombre que habría dejado encerrada a su mujer en varios días. Estaremos al pendiente del caso. Y sacaron a un rijoso de un bar de nuestra localidad, el Mr. Clamatos. Nuevamente vuelve a haber una situación ahí complicada, un cornato de riña se registró al interior de este conocido bar de la localidad. Situación que los guardias en esta ocasión sí lograron controlar. Los hechos se presentaron ahí en el que le menciono el bar Mr. Clamatos, donde el sujeto intentaba armar una riña, pero los guardias lo sacaron inmediatamente del inmueble en el interior de este sitio. El joven intentaba agredirlos a ellos también, pero fue controlado por otros acompañantes, quienes también intervenieron en el cornato de Gresca. Y hasta el momento las autoridades municipales no reportan personas detenidas por dicha situación, pero vale la pena mencionar que es importante que haya elementos de seguridad en estos sitios. Recordemos que el Mr. Clamatos también hace un par de años perdió la vida a una mujer, si no es que mal recuerdo la fecha, también justo por una riña. Justo en Año Nuevo fue cuando ocurrió, ¿te acuerdas? Acuerdas en este lugar también y pues vuelve a ser escenario de este tipo de incidentes violentos ahí entre los jóvenes, entre los jovencitos que pues pierden, ¿no? Se pierden ahí el control de las bebidas, pierden los estribos y empiezan a sacar allí, a relucir discusiones que luego terminan así. Y afortunadamente pues lograron ser controlados por los mismos guardias de seguridad. Y en esta vez lo controlaron, la vez que le menciono pues perdió la vida a una persona, pero ha habido otros muchos más donde han salido lesionados, afortunadamente pues nada más que ha quedado en lesiones, pero van como unas cinco o seis veces en este lugar. Hay que tomar conciencia y responsabilidad, sobre todo los jóvenes, porque también este no es el único lugar donde se han visto ese tipo de incidentes, también le hemos contado de otros lugares, por ejemplo, el primer piso, que también es donde ha habido incidentes, allí violentos, en otros bares también, en otros tipos de antros, que también es donde han estado ocurriendo este tipo de incidentes, así que los jovencitos pues hay que ser responsables en las fiestas de fin de semana. Siete con treinta minutos, tenemos en la línea ya nuestro compañero Julio Fernández, que nos tiene información importante acerca de los hallazgos de personas sin vida en el río Bravo. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La Roxana, un placer saludarle. Y nos hacen estos hallazgos de personas sin vida el día de por la mañana, a estas horas prácticamente acompañar el cuerpo de un hombre sin vida, fue localizado a las orillas del río Bravo, a la altura de la colonia Morelos, hallazgo, cuando un residente de dicha colonia salió a darle de cómo eran sus animales, como cada mañana, los cuales se encuentran a escasos metros del puente del ferrocarril. Por ende, llamó a las autoridades, el arribo de las corporaciones fue instantáneo y se confirmó que el cuerpo de un hombre de complexión robusta y que solo vestía un calzoncillo en color azul no contaba con alguna identidad. El servicio médico forense ordenó el levantamiento del cuerpo y será quien realice la necropsia de ley en las próximas horas. Vale la pena mencionar que este es el tercer ahogado en la presente semana y que bueno, tristemente, este tiene una cifra que atiende a los 60 muertos por asfixia por sumersión en el presente año, pero ojo, solo del lado mexicano en esta frontera de Piedras Negras con Eagle Pass. Si sumamos por completo estas cifras que se han presentado en todo el año en esta frontera de Eagle Pass con Piedras Negras, tanto los cadáveres que han logrado recuperar la patrulla fronteriza del lado americano, estamos hablando de una cifra de más de 180. Sin duda alguna, esta cifra ya se ha vuelto muy aparatosa, también es para menos el derivado al fenómeno migratorio que se presenta actualmente en Piedras Negras y que dicho sea de paso, continúan llegando más personas en dicha calidad con la finalidad de lograr ingresar de cualquier manera a Estados Unidos. Pero platicamos con el delegado de la Fiscalía General del Estado, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, esto fue lo que dijo. Se dio parte por parte de 911 el hecho de que se estaba reportando a una persona sin vida en la Colonia Morelos, atendiendo a ello que se constituyen elementos de la Policía de Investigación Criminal junto con el Grupo Beta y en este caso con servicios periciales que les hicieron el levantamiento de un cuerpo del sexo masculino, el cual luego de las diligencias de rigor fue trasladado para hacer una práctica de necropsia y posibles identificaciones. Entrada no, a primera vista no, esperemos evidentemente el resultado del dictamen médico para estar en condición de conflicto. No tenemos el dato todavía, andaba escaso de ropa, podríamos decirlo, tenemos que esperar a ver con la comparación y sobre todo con la indagación de los diversos consulados que están trabajando con el Ministerio Público de Migrantes para ver si podemos dar con la identidad. No, tampoco ha sido identificado todavía, estamos ahí trabajando en lo mismo con esas diligencias con los consules para ver si por medio de huellas nos ha sido factible llegar a indicar a las personas atendiendo a la ficha de identidad que les presentan los consulados. Bien, Julio, pues así estaríamos dando cuenta del tercer ahogado en esta semana en Piedras Negras. Sí, definitivamente una situación meramente lamentable que hay que destacar. Ninguno de estos tres ha logrado ser identificado. La Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con los consules, principalmente centroamericanos, estamos hablando de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y demás, porque son la mayoría de personas que terminan por llegar a piedras negras y que buscan un mejor porvenir en los Estados Unidos mismos, que penosamente llegan a perder la vida. Entonces, se está trabajando en la identidad, la necropsia de ley ha arrojado. Sin duda alguna que la causa de la muerte es asfixia por sumersión. Veremos si se logran identificar en las próximas horas, de lo contrario serían enviados a una fosa común. Muchísimas gracias, Julio, por el reporte. Estamos al pendiente. Que tengas un excelente fin de semana. Igual para ustedes. Excelente viernes. Gracias, Julio Fernández. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Pues esperemos que las estadísticas cambien y este fin de semana, a partir de hoy, que ya no haya personas que lleguen a perder la vida en su intento por cruzar de piedras negras y golpas. Esperemos que se tome conciencia de verdad de esto, aunque sabemos que sí es muy difícil que cambie la situación. Siete con treinta y seis minutos. Disminuían los asaltos a tiendas de conveniencia. Buenas noticias para nuestra frontera. Los robos con intimidación o violencia. Violencia a tiendas de conveniencia han disminuido de manera considerable a raíz de la detención de un sujeto que se dedicaba justamente a esto. En lo que va del presente mes de julio, se tienen contabilizados ocho robos en distintas modalidades. Sin embargo, en ninguno de ellos se involucra a una tienda con intimidación. El problema social, como lo es el robo, es un tema que se pone sobre la mesa de seguridad de manera semanal en la reunión que tienen las diferentes corporaciones y se ha decretado que van a la baja. Los operativos de prevención y vigilancia van a continuar para que de esta manera los números bajos en cuanto a estos delitos sigan aminorando. Bueno, ya se ha hecho un análisis desde el comparativo de la estadística que para el efecto proporciona Secretaría de Seguridad Pública a partir de la línea 911, que es una forma de medición que tiene que ver con buscar específicamente todos los eventos que puedan darse. Al respecto, es que cuando una persona llama al 911 y es confirmado el evento por cualquiera de las autoridades, pues es como se empieza a realizar el conteo. Esto en virtud a que en algunas ocasiones los moradores de los domicilios, dueños de objetos que se roban, pues no acuden en algunas ocasiones a presentar la denuncia. Entonces, atendiendo a ellos es que nosotros hemos optado por en cada uno de los casos mandar a un agente de investigación criminal para que en primera fuente recabe esa denuncia de hechos y de esta forma pues tener un análisis más pormenorizado respecto a los eventos que se están realizando. En lo que va del año, en lo que va de junio, van aproximadamente ocho robos en los primeros días. Pues consideramos que estamos ahora sí manteniendo o conteniendo precisamente el tema que se relaciona con el mismo, tomando en consideración de que constantemente se están pidiendo órdenes de aprehensión por dicho delito. Son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos y si ustedes de los que piensan que tomar su celular mientras maneja no tiene consecuencias, que enviar un mensajito o verlo simplemente no va a pasar nada, pues tomen en cuenta que hay accidentes considerables que son como resultado de ir utilizando el dispositivo celular. Chocó una persona contra una luminaria, después volcó, iba manejando y enviando mensajes. Así es que cuantiosos daños materiales fue el resultado de esta aparatosa volcadura que se registró en el boulevard Armando Treviño. La madrugada del jueves el accidente sobrevino cuando Juan Antonio Torres conducía una camioneta Ford Explorer en color azul e iba a exceso de velocidad. Al llegar al cruce con Villa de Herrera, perdió el control de la unidad y bueno, derivado de ello, se impactó de lleno contra una luminaria propiedad del municipio, la cual destrozó y a pesar de que esto ya era demasiado volcó sobre su propio toldo, milagrosamente el conductor resultó ileso. Elementos de tránsito y vialidad consignaron ante el agente del Ministerio Público el caso y pues ya sabe usted, aparte de pagar los daños, las multas y demás, solo por ir con el celular mientras maneja. Y he visto mucha gente, fíjate, me ha tocado ver a mucha gente que hasta se pasa el alto o hasta tiene que frenar repentinamente por ir con el teléfono celular. Se me hace, pues sí, una irresponsabilidad y además no se puede en realidad estar de concentrado. Yo lo he intentado. Es una cosa buena. Porque sí me ha tocado que me han, que ha vibrado mi celular, que ha sonado mi celular mientras voy conociendo. Por más que lo intento, lo agarro y checo qué es y en ese momento ya se me la dio el coche. Entonces, por eso es preferible que mejor lo traiga guardadito en la bolsa o en no sé dónde lo pueda poner ahí para que no le dé la tentación de estarlo. Y además, pues en cuanto a las llamadas, probablemente también pueda contestarlas ahí mismo en el teléfono, en el coche, perdón, pero de todas formas uno se distrae. ¿Pierdes atención? Pierdes atención y te distraes porque vas hablando de otra cosa y ya no vas concentrado en el camino. Entonces, de cualquier forma, es peligroso que atienda otra cosa que no sea. Atienda el celular mientras va conociendo. Así que mucha, mucha precaución, sobre todo este fin de semana que es cuando más accidentes están registrados. Mejor deténgase y pues atienda el teléfono, luego ya le sigue en su trayecto. 7 con 41, nos vamos a un corte comercial. Regresamos con la información del pronóstico del tiempo. Ciento de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614-795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urbiales arriéndose a dar triunfo al club del antepo. Póndeme como nosotros y ponte saludable. Por Coahuila, de pie y a la orden, somos una de las entidades más seguras del país. La policía estatal, con sus diferentes agrupaciones, opera coordinadamente a lo largo y ancho de los 38 municipios. Con disciplina, valor y vocación de servicio, nuestros elementos de seguridad se esfuerzan cada día para protegernos. Por el bienestar de las familias coahuilenses, de pie y a la orden, en seguridad fuerte. Coahuila es. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras negras. Somos todos. Una gota de ayuda para una asociación. Lo que dones y agradeces es una gran aportación. Para becas, para gente vulnerable. Y todos juntos, apoyar su educación. Una gota de ayuda con Simas hará la diferencia. Para una vida, una gota de ayuda con Simas. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMN les da el pronóstico del tiempo. GMN les da el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 43 minutos. Estamos de regreso en GMN Noticiero Matutino. Gracias por acompañarnos a todas las personas que están desde su radio, escuchándonos y también a quienes están en la transmisión en vivo y que se dan el tiempo de dejarnos mensajes. Gracias para Edgar Humberto Mendoza Avilés nos deja los saludos. También Natalia García, bonito fin de semana. Anselmo Aldava y Víctor Mendoza. Bendiciones. Muchísimas gracias a todos por comentarnos esta mañana ya de 8 de julio de 2022. Temperatura en estos momentos en Piedra Negra se ha mantenido en los 27 grados Celsius, 80 grados para encaita y viento a 11 kilómetros por hora. La humedad está al 73%, la humedad está al 73%. En cuanto al pronóstico del tiempo, de acuerdo a lo que emite la Protección Civil Municipal en el Boletín Meteorológico, condiciones estables y viento variable. Va a continuar ambiente muy caluroso debido a una onda de calor que va a afectar la región, predominará el cielo soleado y estas condiciones van a permanecer así durante este fin de semana y los próximos días. La temperatura máxima que se prevé para este viernes es de 41 grados Celsius, pero con índice de calor en los 43 grados, viento del sureste de 10 a 15 kilómetros y para esta noche despejado con una mínima de 27 grados, viento del sureste de 20 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Para mañana sábado soleado y muy caluroso también, la máxima es de 40 grados, viento del sureste de 10 kilómetros por hora y el sábado por la noche despejado con una mínima de 27 grados, viento del sureste de 10 a 20 kilómetros con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. El domingo condiciones similares, temperatura máxima en los 41 grados, viento del sureste de 10 kilómetros y el domingo por la noche despejado con una mínima de 28 grados y viento del este sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. La siguiente semana va a ser lo mismo, soleado y muy caluroso para el lunes, temperatura máxima en los 41 grados y el lunes por la noche despejado con una mínima de 28 ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. Y para el martes 41 grados también, viento del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 35 kilómetros. Martes por la noche despejado con una mínima de 27 grados. Van a estar muy intensas las temperaturas este fin de semana. Tome en cuenta que el termómetro estará llegando a más de 40 grados, 41, 40 es lo que va a estar oscilando la temperatura este viernes, sábado y domingo y va a haber un índice de calor de 43 grados o hasta más. Sobre el clima ampliado a nuestro territorio nacional, hay una onda tropical, la número 9, que está frente a Jalisco y Colima, interactuando con una zona de baja presión con potencial ciclónico frente al Pacífico Sur y favorecería el aporte de humedad hacia los estados del occidente de nuestro país, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y en Jalisco, además de fuertes, muy fuertes en Colima. Para aquellas personas que andan por esta zona de playa, pues sepan que este viernes estarán las condiciones algo complicadas. En el noreste de México, el monzón mexicano, junto con inestabilidad en la atmósfera alta y un canal de baja presión, se extienden desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional, originando lluvias puntuales. El monzón lo definen como cambio de dirección de los vientos y también cambios intermitentes entre humedad y sequedad. Y le platico también que hay lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas o así están pronosticadas para Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, incluyendo también en otra parte de nuestro país, Puebla y Morelos. Hay otro canal de baja presión sobre el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe. Ocasionarían lluvias puntuales fuertes en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y en Veracruz. Y por la tarde-noche, una nueva onda tropical se aproxima a la península de Yucatán, generando también potencial de chubascos en esa región. Así la combinación del clima entre lluvias por diferentes puntos de nuestro país con el alta temperatura. Mucha humedad en el territorio nacional, así que este es el tanto del pronóstico del tiempo. Ya sabe, extreme precauciones para este fin de semana ante la alerta de esta onda de calor. Sobrepasaremos los 40 grados. Podríamos llegar yo creo que hasta los 45, ¿no? En índice de calor en la sensación térmica también. Así que, tómalo muy en cuenta y no se exponga tanto al sol es fin de semana. Sabemos que hay más actividades que realizarla mejor al aire libre, salir demandado, algunas otras cosas que hay que hacer fuera de casa. Entonces, si tiene que hacerlo, si no tiene opción, pues protéjase de los rayos solares. Entonces, utilice protector solar, llévese un termo de agua, también puede ser que lo traiga ahí para que se mantenga hidratado y pues esté al tanto del pronóstico del tiempo. Si llega a haber algún cambio, se lo informaremos a través de nuestras noticias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Comenzamos con la información local. Se van de vacaciones más de 34 mil alumnos en Piedras Negras. Ayer terminó el ciclo escolar 2021-2022, donde 34 mil, la cifra exacta, 34 mil 367 alumnos salieron de vacaciones en las distintas instituciones educativas desde preescolar hasta secundaria y regresan el próximo 15 de agosto. Así lo indicó la directora de servicios regionales en la Lorena Estrada. La encargada de la oficina también comentó que son alrededor de 1.500 maestros quienes se van de receso de clases, ya que no se considera periodo vacacional porque siguen a disposición de lo que la Secretaría de Educación Pública determine. Agregó que este viernes justamente los docentes van a estar entregando a los alumnos su documentación oficial haciendo resguardo de material y equipo para el periodo vacacional en las bodegas de resguardo para tener la seguridad de que no vaya a haber algún robo durante las vacaciones. Estamos hablando de que de educación inicial, CAMS, educación preescolar, educación primaria y educación secundaria que terminan y que concluyen este ciclo escolar, pues estamos hablando de alrededor de 34 mil alumnos. Para ser exactos, 34 mil 367 alumnos son los que terminan este ciclo escolar en lo que respecta a nuestra ciudad. Son las 7 de la mañana, ya con 50 minutos. También le platicamos acerca de que realizaron la destrucción de armas y municiones en esta frontera teniendo como objetivo el prevenir los delitos y la violencia en general, evitar el tráfico clandestino de armas y hechos de sangre. Por accidente también se realizó lo que fue la destrucción de armas y municiones y fue puesto a disposición de la Sedena todo este armamento y esta operación con fundamentos en las leyes establecidas en dicha materia por parte de las autoridades ministeriales de la entidad. Lo anterior se realizó con presencia del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el comandante de la zona militar número 47, Fausto Torres, así como el comandante de la región número 11, militar general Eufemio Alberto Ibarra y el comandante de la sexta zona militar, Gabriel Martínez García, así como el coordinador estatal de la Guardia Nacional, el general Manuel Alejandro Velasco, siendo destruidas 240 armas, 77 largas y 163 cortas, así como 7.343 cartuchos y 210 cargadores, utilizando medios mecánicos, por ejemplo el corte, también a fin de garantizar que nunca vuelvan a ser empleadas. El comandante de la zona militar número 47, Fausto Torres, indicó que el plan de seguridad 2018-2024 tiene como prioridad la seguridad de la gente donde la paz social no puede concebirse sin bienestar y justicia, refrendando el compromiso con las familias coahuilenses de velar y salvaguardar el bienestar. La destrucción de armas tiene como objetivo específico prevenir la ocurrencia de delitos con violencia, evitar hechos de sangre por accidentes con armas de fuego y evitar el tráfico clandestino de armas. Hoy toca al ejército mexicano asegurar ante la presencia de todos ustedes que estas armas que pueden causar incidentes lamentables y daños irreparables a las personas no serán utilizadas nuevamente por los delincuentes. El armamento que será destruido hoy fue puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional con fundamento en los preceptos legales establecidos en las leyes en vigor, por lo que una vez terminado el proceso jurídico al que fue sometido, autoridades ministeriales y judiciales asentadas en el estado de Coahuila hicieron la entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la sexta y cuadragésima séptima zonas militares el siguiente material bélico. 77 armas largas, 163 armas cortas, 210 cargadores, 7.343 cartuchos. Siete de la mañana con 53 minutos encaminados a este tema, la paz y tranquilidad es nuestra prioridad, fue lo que declaró el gobernador Riquelme. Coahuila es uno de los estados que cuenta con una gran diversidad de medios para seguir en constante crecimiento, siendo de las entidades más exportadoras, competitivas y con mayor atracción para la inversión. Todo esto se debe gracias a la seguridad que impera en nuestro estado, lo que se ha logrado gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, por lo cual se privilegia la coordinación con las Fuerzas Armadas y los poderes del estado, fortaleciendo las instituciones, utilizando los medios actuales para combatir el crimen, declaró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y resaltó la prioridad de su administración, que es y será la paz y tranquilidad de los coahuilenses. El Ejecutivo Estatal destacó los cuarteles y estaciones militares que se han desplegado a lo largo de toda la entidad que esto ha impedido el ingreso de delincuentes, indicando que la cercanía con los Estados Unidos pone en la mira y hacechanza de las bandas delincuenciales, resaltando que se ha incrementado la fuerza policial tanto estatal como municipal en elementos y equipamiento. Nuestra máxima prioridad ha sido y será siempre la paz y la tranquilidad necesaria para que las y los coahuilenses desplieguen todo su potencial de desarrollo y transformación, con la aplicación eficaz de la ley, sin distinciones, con acciones concretas y obras en todas las regiones. Luchamos contra el crimen con una política integral y desde muy diversos frentes. Sabemos que contamos con la voluntad y el respaldo total del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyas estrategias operativas y coordinación con nuestras policías son de las más efectivas para combatir a estas mafias. De esta forma, hemos impedido el ingreso de los delincuentes a nuestro territorio. Con nuevos cuarteles y más estaciones militares, nos aseguramos que no regresen. La presencia militar abarca todo el Estado y así será de aquí en adelante, porque, repito, esta cercanía con los Estados Unidos nos pone en la mira y acechanza de los grupos delictivos. Hoy hemos incrementado como nunca la capacidad de nuestra fuerza policial, estatal y municipal, tanto en cantidad de elementos como en equipamiento, armamento, patrullas y tanquetas. Hacemos uso de la avanzada tecnología de seguridad con la instrumentación del sistema de vidrio. Son ya las siete de la mañana con cincuenta y seis minutos y adicional a este evento que se tuvo ayer, hubo también un simulacro del que nos va a platicar nuestro compañero Ricardo Bueno, un simulacro en el Puente Internacional número dos. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Roel? Muy buenos días. Te saludo en esta mañana ya de viernes, en fin de semana, para darse a conocer esta acción que se llevó de manera conjunta entre las autoridades de México y de Estados Unidos. Y esto, bueno, pues, obedece ante la situación que se está presentando con el fenómeno migratorio donde ya se han tenido algunas situaciones de las cuales, bueno, pues, el gobierno mexicano está reglando para que no se vea, pues, trasportado el funcionamiento de los puentes internacionales. Sabemos que puede ser una actividad comercial, mucho dinero el que se está exportando por medio de estas operaciones que realizan las distintas empresas. Y esto, bueno, pues, no quieren que se vean afectados. Por eso que están realizando estas acciones para cuando llegase a presentarse una situación de esta, puede saber reaccionar de manera conjunta. Anteriormente, siempre, pues, como ya hemos dado cuenta, la realizaban las autoridades del CDP. Sí, pero en esta ocasión, ya por primera vez, pues, de manera coordinada. De esto nos habló la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sonia Villarreal, que nos va a conocer más detalles de estas acciones y de la buena relación que se está teniendo entre, pues, la Policía del Estado y también, pues, la Corporación de Aduanas y Protección Fronteriza. La cruz que se hizo por primera vez en Piedras Negras, ya se habían tenido varios simulacros por el lado americano con las autoridades de CBP, donde nos combinábamos también nosotros, pero nunca lo habíamos hecho así al seguimiento al 100%, ¿no? Entonces, hoy fue la primera vez, lo organizó el administrador de la aduana, quien es este oficial descanso retirado del Guardia Nacional y él tuvo a Biena coordinarnos a todos, tanto a Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y todos participamos en este simulacro. Hemos tenido, ustedes saben, más de tres eventos en lo que ha sido aquí en las oficinas del Instituto Nacional de la Inmigración y por lo mismo, pues, era de suma importancia tener este tipo de ejercicios en los cuales nosotros habíamos decidido que solamente debía ser del lado mexicano y dimos conocimiento a las autoridades americanas, a CBP y ellos decidieron también hacerlo al mismo tiempo que nosotros. Entonces, en el momento que ellos ven la reacción del lado mexicano, activan ellos sus protocolos y es cuando ya se vuelve un simulacro en ambos países. Creo que fue un ejercicio que puede servir muchísimo, se tiene que perfeccionar, obviamente, cada vez debe salir mejor, pero, sí se tiene que estar haciendo de manera continua, sobre todo, respetando los derechos humanos en el caso de los migrantes que ahí también aparecieron en el simulacro y que, bueno, pues que también cada uno sepa. Pues fue una gran movilización, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, porque hubo actividad acá terrestre por parte de los elementos de las corporaciones, también el aerobote y aparte el helicóptero del Estado. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, efectivamente, fue un simulacro muy completo que se dio el día de ayer a mediodía, el tráfico, bueno, pues obviamente tuvo que ser detenido por espacio de algunos 15 a 20 minutos y como bien lo señalas, la parte que lleva al fuente estaban pues los oficiales de ambas ciudades, tanto de México como de... Y también, bueno, pues el helicóptero realizando pues labores también de vigilancia y el aerobote de la borra de patrón. En este simulacro, bueno, pues participaron lo que fue la policía del Estado por el Instituto Nacional de Migración con esta hipótesis donde ellos pues obviamente por ser esta corporación son los que se encargan de hacer todo lo recurrente en el proceso de los migrantes y también por parte de Estados Unidos pues participó el CDI de Eagle Pass por el patrón y bueno, estas dos corporaciones que bueno, son los que están al pendiente siempre de la vigilancia en Estados Unidos. Pero ahora de manera conjunta es la primera vez que se realiza y ya lo resaltó la secretaria y bueno, pues no se descarta que haya más ejercicios como estos pues previendo cualquier situación que se pudiese presentar ante la gran llegada de inmigrantes que se está dando aquí en la ciudad los cuales bueno, pues ya tanta que pues han tratado de ingresar al pre y lo que menos se busca pues afectaciones al comercio. Bien, muchísimas gracias Ricardo por estos detalles del simulacro realizado ayer en el Puente Internacional número 2. Que tengas un magnífico fin de semana. Muchas gracias Rodel, que tengan un excelente viernes. Gracias Ricardo, cuídate mucho. Ocho con un minuto nosotros nos vamos a ir a un corte y de regreso más noticias. Centro de mensajes y WhatsApp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son con el confinamiento provocado por el COVID diecinueve puede haber incrementado la violencia dentro del hogar. Tú eres parte del problema cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente cuando ejerces violencia sexual cuando la manipulas o controlas su patrimonio o eres parte de la solución cuando controlas tus emociones cuando buscas ayuda especializada cero tolerancia a la violencia contra las mujeres Estado de Coahuila El alcohol y el volante no se mezclan Tránsito y vialidad están alerta Piedras Negras Somos Todos Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por Informar 8 con 3 minutos de regreso con la información local El comisariado ejidal del Centinela agradeció la obra de agua potable que ayer llevó y llevaron las autoridades estatales y municipales hasta esa comunidad ayer empezó a llevarse a cabo esta obra de introducción de agua potable en el ejido el Centinela trabajos que van a beneficiar todas las familias que viven en el sector para las actividades cotidianas el riego de las plantas y también para los animales El comisariado ejidal Felipe de Luna Guajardo se dijo muy agradecido tanto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y la alcaldesa Norma Treviño por este nuevo proyecto que trae consigo esperanza para los habitantes Felipe de Luna reconoció que aunque se les ha estado llevando abasto de agua potable en pipas por parte de la Dirección de Imagen Urbana y Ecología no es lo mismo tenerla ya a diario y con esta obra podrán trabajar de manera normal Muy bueno que está le agradecemos al gobernador por el apoyo y la alcaldesa por todo lo que nos ha apoyado pues bastante bueno que nos vamos a ver beneficiados porque hemos estado batallando con el agua ya tenemos varios meses y pues ya por lo que vemos como quieran ya nos han estado apoyando con las pipas Son las 8 8 de la mañana con 4 minutos siguiendo con la información le platicamos también que trabaja Sabinas para solucionar el desabasto de agua la grave situación que se vive en el norte de nuestro país por la falta de lluvias teniendo una extensa sequía que ha repercutido en una disminución también en el suministro del vital líquido viene generando un trabajo intenso por parte de las autoridades para encontrar alguna alternativa y dotar a la comunidad del servicio Diana Jaro presidente municipal de Sabinas indicó que al igual que otros ayuntamientos este es uno de los temas más ocupados que los mantiene así señalando que se ha estado teniendo contacto con las colonias formando comités para realizar acciones indicando que han llevado pipas para abastecer a los distintos sectores la alcaldesa indicó que afortunadamente se concretó un proyecto para extraer el agua del pozo de un nuevo pozo con el que se da o se dará abasto y quedará garantizado por muchos años así lo aseguró sin embargo el llamado de la comunidad es para seguir cuidando el vital líquido y no hacer mal uso ni desperdiciarla No, es que no es que afecte a la industria va a afectar a todo mundo en general entonces tenemos que hacer que trabajar para que ese día sea un proyecto Claro, y ahorita la industria es... Sí, de veras no nada más Sabinas sabemos que el desabasto de agua nos ha afectado a muchos municipios del estado del país porque el desabasto de agua es una problemática que se está siendo latente y sí Sabinas es un municipio que estamos viviendo que haciendo mención pues es a raíz de una sequía que vivimos tenemos el abastecimiento que nos llega es de un pozo que está ubicado en el San José de Aura somos el municipio que cerramos el circuito y somos los más afectados al que nos llegue este vital líquido tenemos colonias en zonas altas que también desde un principio se han estado reforzando con pipas y ahorita con la problemática que se vive pues el desabasto es de una manera general he estado yo en contacto con las colonias están formando comités de supervisión por cuadras por colonias y estamos haciendo acciones que van a solucionar en parte mientras se concreta el proyecto grande que es el pozo profundo que el cual ya el gobernador nos autorizó y está ya los trámites para dar inicio a esta obra grande tentativamente ¿cuándo podría estar listo ya este pozo? ya se están terminando los trámites ya está lista la empresa que va a hacer el inicio ya iniciando son 3-4 meses que nos programan de concluir dicha obra y este pozo es por años que está garantizado claro de veras el diagnóstico es un resultado mucho muy favorecedor es que que nos va a solucionar definitivamente y de raíz la problemática que se vive en San Francisco 8 de la mañana con 7 minutos también en información de la región están gestionando un pozo de agua en la colonia Jardines en Nava la alcaldesa Pili Valenzuela dijo que se encuentran implementando medidas también para el cuidado del agua en este municipio con el fin de que no le falte el servicio a la población detalló que se está haciendo la petición de un pozo de agua en la colonia Jardines además de otras cosas como ambulancias y árboles para reforestar algunas plazas públicas de escuelas expresó que han estado realizando algunas gestiones con algunas empresas de Nava y que han tenido un buen contacto con estas para crear enlaces haciendo llegar peticiones y solicitudes del municipio justamente en este tipo de acciones y medidas en cuanto al uso responsable del vitalito dando instituciones educativas hemos estado también generando algunos programas para que la gente en caso de que tengan algunas fugas en sus domicilios fugas de agua pues que hagan lo posible por repararlo y si no nosotros apoyamos como municipio para evitar que se desperdicie el vitalito son las 8 de la mañana ya con 8 minutos y los alcaldes de 5 manantiales también acudieron a la ceremonia de destrucción de armas y municiones en nuestra frontera la mañana del pasado jueves que se llevó a cabo este evento pues en el acto se contó con la presencia del gobernador como ya se lo hemos mencionado también la diputada local esperanza chapa la secretaria de seguridad sonia villarreal alcaldesa de piedras negras pero también estuvo de los 5 manantiales la alcaldesa de nava pilar valenzuela gallardo y el alcalde de allende jose de jesús díaz gutiérrez en el acto las autoridades presenciaron pues esta destrucción de las armas y también de las municiones la alcaldesa de nava dijo que acompañó al gobernador miguel ángel riquelme en la ceremonia de la que le menciono para continuar así coordinando acciones en materia de seguridad y mantener un estado de paz y también pues en el que se vean los ciudadanos beneficiados en nava con la tranquilidad que por ya muchos años se ha estado esperando y que con la coordinación de los municipios con el estado y los cuerpos de seguridad pues al parecer ahí va avanzando satisfactoriamente noche de la mañana con 10 minutos en información local del municipio de allende reconoció al alcalde a los alumnos destacados de la olimpiada del conocimiento el alcalde pepe díaz acompañado de la directora de educación municipal isabel garcía besa hizo entrega de reconocimientos a 12 alumnos de educación primaria por su destacada participación en la etapa de la olimpiada de la olimpiada del conocimiento infantil 2022 el edil indicó que son alumnos de sexto grado de varias escuelas la licenciado benito juárez jose fortis de domínguez miguel hidalgo turno vespertino y la escuela sor juana inés de la cruz añadió que en días anteriores acudió a las ceremonias de fin de cursos en estos planteles educativos y en ese marco hizo reconocimiento de todos los estudiantes que estuvieron en esta participación los homenajeados acudieron a la presidencia municipal acompañados de sus padres directivos y docentes a fin de recibir su reconocimiento de manos del alcalde y también estuvo presente el coordinador regional de servicios educativos cinco manantiales jose valdemar limones santana y llevaron también el programa allende limpio a otro plantel educativo las acciones de este programa allende limpio siguen su marcha y en esta ocasión tocó al jardín de niños procopio moreno donde se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación reparación y pintura de cada una de las instalaciones en atención a la solicitud de la dirección docentes y padres de familia el alcalde jose jesús díaz gutiérrez coordinó a los titulares y personal de obras públicas educación también municipal servicios primarios e imagen urbana a la encomienda de todos estos trabajos el patio cívico del preescolar las instalaciones sanitarias las áreas del patio en general y cada una de las aulas fueron objeto de mantenimiento remozamiento y reparación para dejarlas en condiciones aptas para el uso diario de los alumnos y docentes sobre todo en el próximo inicio de ciclo escolar la directora de educación Isabel García Besa le dio seguimiento a las peticiones sobre las necesidades del jardín de niños hasta cumplir al cien por ciento la instrucción del presidente municipal con la citada institución de requerir pues una rehabilitación en general también en Allende culminaron los cursos y talleres en el DIF municipal estos cursos de taller de superación y emprendimiento auspiciado por el DIF municipal culminaron con la entrega de certificados de la generación dos mil veintidós en ceremonia encabezada por el alcalde Pepe Díaz y su esposa la presidenta del DIF Laura Cristina Saldívar cada uno de los graduados recibieron sus respectivos certificados que acreditan haber cumplido satisfactoriamente las especialidades de soldadura belleza uñas acrílicas panadería y repostería los nuevos técnicos de los oficios y profesiones fueron apadrinados por la síndico Mónica Moreno y el regidor Hugo Hernández el acto se llevó a cabo en el salón de eventos del DIF municipal autoridades fueron acompañados y entre los invitados de honor estuvo el coordinador regional del DIF Valente Leazar Chávez regidores del ayuntamiento dos mil veintidós dos mil veinticuatro y el personal siempre al pendiente de las actividades en su mensaje el alcalde Pepe Díaz agradeció la participación colaboración y dedicación de los y las instructores de los cursos y talleres por compartir y transmitir conocimientos teóricos y prácticos que serán de gran utilidad para quienes se incorporan a alguna empresa comercio o van a emprender por ellos mismos les deseo éxito en los próximos proyectos y el curso adquirido les representa la oportunidad de hacer realidad sus anhelos sus metas y aspiraciones para salir adelante con superación y progreso para ellos y desde luego el beneficio de sus familias ocho de la mañana con trece minutos veintisiete grados celsius en la temperatura equivalente ochenta grados fahrenheit en temas policíacos de los cinco manantiales una mujer se roba un coche en plena zona centro del municipio de Zaragoza la tarde de ayer jueves se registró este robo de un automóvil y se trata de un vehículo que estaba estacionado afuera de una conocida florería denominada buquet boutique el hecho se registró al filo de las seis de la tarde con quince minutos y en unas cámaras de videovigilancia del mismo establecimiento se pues percibió este enrobo el atraco que se sufrió de esta unidad en la que repartían los arreglos florales se logra apreciar a una mujer de complexión delgada piel morena quien llevaba de la mano a una menor cuando repentinamente pasa por el vehículo el que tenía las llaves puestas afuera de la florería llega a la esquina la mujer en regresa y se sube sin más ni más al vehículo lo enciende y sale con rumbo desconocido rápidamente la propietaria del sitio de nombre Viridiana González realizó el reporte a los números de emergencia y también pues arribaron ya los elementos de la policía municipal acompañados de elementos de la fiscalía general del estado la agencia de investigación criminal iniciaron un recorrido para tratar de ubicar a la presunta responsable y localizar el vehículo sobre todo hasta el momento pues no se ha dado conocer si ya lograron la captura de esta mujer la localización del vehículo el que es de la línea Lincoln en color gris con placas de Coahuila por lo que los operativos continúan para tratar de esclarecer los hechos usuarios de redes sociales reportaron que la unidad se vio a toda velocidad por la carretera número 29 en el tramo Zaragoza Morelos sin embargo hasta el momento pues todavía continúa la investigación correspondiente no se confía y deje las llaves en los coches por más que piense que va a tardar muy poco tiempo y me sigue tocando fíjate ver de repente llegó así de que a un Oxxo o alguna tienda alguna farmacia y me ha tocado ver que deja la gente su vehículo hasta encendido y muchas veces pues tiene que entrar hasta el interior de la tienda donde pues no se ve dirías bueno pues me voy a quedar aquí en la puerta y voy a estar echándole un ojo pero no hay gente que entra y muy confiada de verdad hay mucha gente que puede nada más estar viendo estar al pendiente a lo mejor de lejos donde uno no lo ve ya me voy a ver como muy con muchos síntomas de persecución pero puede haber puede haber gente así que desde un lugar donde uno no esté viendo ellos estén al tanto de los estacionamientos de los diferentes negocios y aprovechar cualquier ratito en el que uno se descuide para poder y recuerde que se dio un tiempo en el que se estuvieron robando muchos vehículos y no solamente los coches también las motocicletas ellos aprovechan cualquier momento para para cometer este tipo de crímenes sí como dicen ya no se puede confiar en nadie quién iba a pensar que una mujer con un niño de la mano iba a subirse y llevarse un coche a toda velocidad pero bueno esperemos el reporte de las autoridades y quedan con esta señora y el vehículo lo recuperen 8 de la mañana con 17 minutos en información de Eagle Pass le comentamos que van a realizar un simulacro al interior de una escuela que se va a tratar de un tirador activo el departamento del sheriff del condado de Maverick junto a la policía de Eagle Pass se encuentra preparando este simulacro al interior de un plantel con la hipótesis de tirador activo por lo que se vienen sosteniendo reuniones para ultimar detalles y también están invitando a otras agencias de la ley esperando que sean diversos los elementos que participen para saber cómo reaccionar en caso de que esperemos que no se llegue a dar un incidente como este y en temas de migrantes se arrestaron a 1200 de ellos en tan solo un día cerca de Eagle Pass Texas agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos asignados al sector del río detuvieron a cuatro grandes grupos de migrantes en poco más de un día fueron capturados después de ingresar ilegalmente a la Unión Americana lo que resultó en más de 1200 detenciones la patrulla fronteriza de los Estados Unidos clasifica a los grupos de 100 o más inmigrantes indocumentados como grupos grandes durante el año fiscal actual del río pues ha reportado 208 de estos grupos grandes lo que representa más del 52% de todos los grupos más grandes encontrados por la patrulla fronteriza en todo el país alrededor de mediodía del 5 de julio por ejemplo un grupo de 337 migrantes fue detenido justo después de ingresar cerca de Higolpaz tres horas después los agentes se encontraron con otro grupo de 120 migrantes al sur de la misma ciudad el 6 de julio un gran grupo de 536 personas fue detenido alrededor de las 10 de la mañana después de que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos cruzando el río grande cerca de Higolpaz y una hora más tarde alrededor de las 3 3.30 otro grupo de 220 migrantes ingresó ilegalmente a los Estados Unidos cerca de la misma área los grupos sumaron 1.213 individuos los sujetos aprendidos incluyeron 520 venezolanos 502 cubanos 104 colombianos 51 peruanos 18 nicaragüenses 5 ecuatorianos 1 de República Dominicana 4 panameños una persona más de Bangladesh 3 hondureños y 4 guatemaltecos los adultos solteros representan 918 de los migrantes para aproximadamente el 75,5% de los 4 grupos siendo los 295 migrantes restantes unidades familiares todos los sujetos fueron transportados a la instalación del procesamiento más cercano y fueron procesados bajo las pautas de la Fiscalía del sector de Del Río este sector o esta área continúa habiendo un aumento considerable en los encuentros con migrantes eventos de contrabando y detenciones criminales durante el año fiscal actual desde el 1 de octubre de 2021 al 31 de mayo los agentes del sector del río se han encontrado con 280 mil 622 migrantes muy delicada la crisis migratoria y se van a seguir lamentablemente dando este tipo de aseguraciones tanto del lado mexicano como en los Estados Unidos 8 con 20 nos vamos a un corte regresando con Israel en la noticia del otro centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son mexico necesita ideas de futuro alternativas de futuro y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en guadalajara con pablo leno en monterrey con colosio en jalisco con enrique alfaro y en nuevo león con samuel garcía nos consolidamos como la tercera vía que necesita a méxico el futuro es naranja movimiento ciudadano con el confinamiento del covid diecinueve si te encuentras en una situación de violencia y sientes que tu hogar no es seguro recuerda que puedes buscar ayuda tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia a pesar de la pandemia en el instituto coahuilense de las mujeres y en los centros de justicia y empoderamiento seguimos disponibles las veinticuatro horas acércate llama al novecientos once o bien escribe un mensaje a través de redes sociales mereces sentirte segura estado de coahuila el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos en si más a diario trabajamos para ti en si más te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo de lunes a viernes de ocho de la mañana ocho de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de altamira y a coros de ocho de la mañana cuatro de la tarde y los sábados en oficinas generales de nueve de la mañana a una de la tarde o puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en avenida dieciséis de septiembre avenida industrial o mirador villas las veinticuatro horas en si más estamos para servirte si más que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar gmn en los deportes gmn hola que tal buenos días bienvenidos a este espacio deportivo a través de gmn empezamos con el tema del gran slam se pone emocionante porque está jacovic el día de hoy tiene una participación en la semifinal y ya el próximo domingo sería esta final el problema es que rafael nadal no estará no estará en esta en esta semifinal vamos a ver la imagen donde indica completamente todo lo que pasó una lesión que ya había tenido problemas de lesiones últimamente y en esta ocasión vuelve a lesionarse sale cojeando y se va a perder se va a perder el partido de semifinal y bueno pues todos obviamente creíamos que pasaría lo que es a la final otra vez una final con jacovic pero esta vez simplemente no se pudo en el en la rama femenil también javeur contra marquina ellos también tendrán participación ya están también en en estos últimos partidos para definir la campeón así que pues ya está en la final en el caso de elena ribaquina ya que derrotó a simona jale prácticamente todos los set seis tres y seis tres así en los últimos set de esta manera elena está ya en la final de wimbledon vamos a otro de los temas también interesantes lamentable noticia para la selección mexicana para la federación no sabemos qué ocurre con la federación que en todas las categorías la está pasando muy mal mal momento no juegan bien el día de ayer jugaron sí aquí en méxico jugaron en monterrey frente al equipo de haití las chicas de haití ganaron con tres goles a cero esto en monterrey será muy complicado casi imposible bueno es posible pero eso está muy complicado para que ganen un partido y le ganen a eeuu el próximo lunes para que lleguen a tener este boleto es un premundial el caso es que está realizando john de luisa como presidente de la federación que está realizando gerardo torrado no todo es negocio se tiene que trabajar muchísimo ya se tuvo esta tragedia de la selección sus veinte que le fue bastante mal quedó eliminado y los muchachos pues sí estuvieron jugando muy bien el último partido contra guatemala perdieron en penales tenía que ser en penales fallaron casi todos los penales y gerardo torrado simplemente dice pues sí nos fue mal hay que seguir trabajando hay que tener gente más responsable en cuanto a llevar a cabo el trabajo en las diferentes categorías para la federación mexicana de fútbol también habló john de luisa y dijo pues hay que seguir trabajando pero en todas las categorías incluso en la selección mayor méxico la está pasando mal en cuanto a la calidad del fútbol vámonos ahora al tema de las grandes ligas el día de hoy ya hay partidos dentro de lo que es precisamente en eeuu en la mlb los reds el día de hoy a las cinco de la tarde con cuarenta minutos empieza este partido frente a los rice también el día de hoy los orioles frente a los ángeles los mets de nueva york cuidado ahí está el mexicano frente a los marlins a las seis con diez minutos los reds frente a los yankees a las seis con diez minutos y gran cantidad de partidos para el día de hoy viernes los robos frente a los nacionales los rangers frente a swing también a las siete de la tarde los rogers frente a los guardianes white socks frente a los tigres también el día de hoy bueno son de los partidos que tenemos pero es una gran cantidad de partidos que tendremos para el día de hoy mañana continúa también obviamente estos partidos en los siguientes juegos así que hay que estar al pendiente de lo que sucede dentro de las grandes ligas porque hay mexicanos que tendrán obviamente participación principalmente los lanzadores que les ha ido bastante bien vámonos ahora con el tema del ciclo olímpico Dafne Navarro con experiencia en Tokio dos mil veinte brilló en el Panamericano de gimnasia de trampolín donde ganó tres medallas tomará unas semanas para recuperarse de una lesión y en agosto regresará a los entrenamientos tras esta participación en el campeonato Panamericano de gimnasia de trampolín donde ganó un oro un plata y un bronce la selección la seleccionada más bien Dafne Carolina Navarro Loza tomará unas semanas para recuperarse de una lesión está en el cuello y espalda con el objetivo de retomar ya los entrenamientos y llegar en las mejores condiciones del mundial de la disciplina la jalisciense compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte su sentir por los resultados obtenidos en la justa que significó su primer evento internacional luego de los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte y el comienzo del proceso a París dos mil veinticuatro hay que seguirla porque tendremos la tendremos seguramente en los próximos Juegos Olímpicos recuerden que hay que estar al pendiente de nuestras redes sociales nuestras plataformas para que estén bien informados en lo que tiene que ver con el mundo del deporte en todos en todos los ámbitos por supuesto chicos Roel rox regreso con ustedes gracias buenos días gracias Israel por la información tan completa de los deportes si le quedó alguna duda o se le pasó alguna noticia recuerde que puede también encontrar información deportiva en nuestra página de Facebook y también en nuestra página web en cuanto pues a nosotros antes de irnos le recordamos que pues se cuide mucho este fin de semana por las altas temperaturas levántese tempranito para hacer el quehacer de la casa muchos aprovechamos el fin de semana para limpiar a fondo la casa así que antes de cualquier otra actividad mejor que quede limpia la casa y que ya nos quitemos ese peso de encima y también para quitarnos ese peso de encima productos que no tenga que le hagan falta en su casa como escobas trapeadores o cubetas lo que sea para la limpieza todo lo encuentra en distribuidoras chaves el emperador del trapeado claro que si ahí va a encontrar todo lo que usted necesita para realizar la correcta limpieza de su hogar de su oficina la empresa donde quiera usted pues tener muy muy limpio oliendo muy rico en distribuidoras chaves puede encontrar todos y cada uno de los productos que le lleguen a faltar sobre todo pues estos productos de limpieza aromatizantes limpiadores en general el cloro pinol y también si le hace falta ya cambiar de trapeador o de escoba pues ahí la encuentra por también por salud hay que cambiar periódicamente el trapeador luego de repente empieza a dejar ahí un olor húmedo muy desagradable entonces vaya y los mejores trapeadores de la mejor calidad están ahí en distribuidoras chaves hay aromas aromatizantes con aroma canela con aroma a cherry a sándalo a chanela a vainilla a dracar y manzana canela esta combinación que casi todo el mundo prefiere además hay aceites almorol almorol con aroma desengrasantes todo esto lo puede encontrar en tres direcciones aquí en piedras negras la sucursal número uno está en román cepeda número 603 la sucursal número dos en avenida lópez mateos número mil seis y la número tres está en alejo gonzález número 204 e colonia buena vista sur y con esta mención de distribuidoras chaves el emperador del trapeador nos vamos y le deseamos a usted que tenga un excelente fin de semana aquí termina una edición más de nuestro noticiero GM GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila 104.3 FM 95